Tras cuatro semanas de clases virtuales en colegios de Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, el pasado martes los estudiantes regresaron a las aulas bajo la movilidad de alternancia. Hablamos con los padres de familia sobre esta decisión y esto fue lo que nos contaron. Por casi un mes los estudiantes de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán estuvieron recibiendo clases virtuales. El martes pasado regresaron a las aulas bajo la modalidad de alternancia. Consultamos a los padres de familia sobre esta decisión y estos tienen posiciones divididas. Para mí no lo veo bien porque, por ejemplo, los niños que vienen retirados, como decir el paso, el kilómetro 2, estamos retirados para venir solamente dos horas, pero para los que vienen acá en el pueblo me parece bien. Es muy bueno porque los niños aprenden más allá en la escuela, pero la situación ahora está muy dura con el coronavirus todavía. Entonces, por ejemplo, si uno ve que ya empezó en la escuela algún niño contagiado, ya uno no lleva los de uno. La virtual es mejor, pues muy bueno porque están más alejados de la enfermedad y todo, pero aprenden más en la escuela. Para algunos el regreso a los salones de clase es fundamental para su desarrollo, pues los estudiantes han pasado mucho tiempo encerrados en sus casas. Me pareció chévere porque los niños, después de tanto tiempo encerrados en casa, con todos, por todo lo de la pandemia, regresar a la escuela para ellos es algo muy motivador, claro está. Con la seguridad y los cuidados de bioseguridad, yo creo que ellos pueden tener un buen cuidado y por ende pueden también salir de casa, estar como tan allá encerraditos, a ellos tampoco les conviene mucho. O por lo menos al mío sí le afectó mucho estar como diario en casa. El regreso de los estudiantes a las aulas en esta modalidad se debe a la baja positividad de casos COVID en los municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!